2x más y menor o igual que 8 y le dan otra que es por ejemplo y menor o igual que 4 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo para la de arriba no despejo la x, despejo la y Lo hago como si fuera igual y despejo la y Y dibujo la recta Para 0 vale 8 y para 2 por ejemplo 8 menos 2 por 2, 8 menos 4, 4 Siempre lo mismo, pongo un igual, despejo la y, hago una tabla, la dibujo 0, 8 Este, 2, 4 Este, la recta sería tal que así Ahora, ¿qué parte me vale? ¿De aquí para arriba o de aquí para abajo? Pues cojo el 0, 0 Y veo a ver si cumple esta inequación Para el punto 0, 0 2 por 0, más y que también vale 0, es 0 ¿Es 0 menor o igual que 8? Sí, 0 es menor o igual que 8 Por tanto, los números que me valen son Para abajo Y la otra es Y menor o igual que 4 Esta nos la sabemos ya En Y medimos 4 1, 2, 3 y 4 Y sería para abajo Y sería para abajo Entonces, ¿qué intervalo? ¿Qué área me vale? Pues, de aquí para abajo y de aquí para abajo, todo esto ¿Qué pasa? En este caso, las dos son continuas Sí, bueno, depende como sea Ya cada uno Yo lo hago por separado Yo hago uno y luego hago otro Y voy a ver A ver